¿Cómo están? Un cordial saludo. Iniciamos este segundo bloque. Hablamos del escándalo en Facebook. Este bloque va a ser femenino. Creo que estamos cambiando el mundo. Está a mi derecha Verónica Rocha. Gracias por estar acá. Usted es comunicadora, es columnista de La Razón. Gracias por su trabajo, por estar junto a nosotros y por su tiempo hoy. Un gusto estar aquí, Claudia. Eliana, buenas noches. A Eliana también, buenas noches. Usted es ciberactivista, es también columnista de La Razón, amiga de La Razón del programa. Gracias por su tiempo. Experta, son sus aguas. Usted está cambiando el mundo. Creo que las mujeres estamos cambiando el mundo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si le gustan las voces femeninas, estamos bien. La siguiente media hora hablamos del escándalo en Facebook. Se ha dicho mucho, se ha escrito mucho también sobre este escándalo. Cuando creíamos que teníamos libertad, que teniendo nuestro lugarcito, nuestro nidito en Facebook, todo era divertido porque podíamos subir las fotos, poner, compartir, encontrar. De pronto se abre un mundo en el que gratuitamente nos encontramos con otros. Un mundo paralelo, diría yo. Y de pronto nos enteramos que nuestros datos han terminado en una empresa que ha logrado un manejo que, según las hipótesis más frecuentes, han permitido el poder a Trump que tiene que ver con la democracia. De esto hablamos. Este es mi titular, mi manera de resumir la problemática. No sé si la suya, Eliana. Bueno, sí, es más o menos. A ver, el problema no es tanto Facebook. En realidad, el problema específico que tenga que ver con las elecciones de Trump y Brexit es en realidad con otra empresa que se llama Cambridge Analytica, que por cierto no tiene nada que ver con la universidad. Lo que hace esta empresa es que ha puesto a disposición de la gente que quisiera jugar un poco, digamos, con un software, que pueda responder algunas preguntas y a partir de eso daba permiso. Además, preguntaba si daba permiso para acceder a los datos y a la actividad en Facebook, a los likes sobre todo, y los de sus amigos. Entonces, con esto lo que hace, y no solamente con la base de datos de Facebook, de hecho compra otras bases de datos, bancarias, de seguros, varias bases de datos comerciales, digamos, que estaban en venta. Y lo que hace es un perfilamiento, una microsegmentación de mercado. Entonces, establece a través de cinco características psicológicas que se deletrean OSEAN, no las voy a explicar ahora, pero es, por ejemplo, si eres más cooperativo, si eres irritable, si eres colaborativo, etcétera. Clasificación de la población. Correcto. Psicológica. Y a partir de estos cinco indicadores y la información que extrae de Facebook principalmente, pero también de otras bases de datos. ¿Extrae o compra? No, extrae. Extrae y por eso... ¿Con consentimiento o sin consentimiento? No filtra en realidad, con consentimiento. Por eso en realidad no es un problema de Facebook, hasta este punto. Hay una segunda parte que sí es para... que ahí sí Facebook tiene que ver. Entonces, lo que hace en realidad es le pide a la gente si puede acceder a esa actividad que tiene en Facebook y la de sus amigos. Entonces, la gente que nunca leemos decimos sí. Y así, sí, 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 con saldé, ¿verdad? Acéptanos, que no importa, uno no lee esa... Además, yo quiero saber a ver cómo soy, ¿no? Soy más irritable, más colaborativo, más amistoso, soy líder, ¿no? Pero acéptanos que ya, 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 pero dígame cómo soy. Claro, pero cómo, cómo, ¿no? Entonces, ya y comienza a hacer un perfilamiento y ahí no termina. Esa es la primera parte, digamos, con la información de Facebook. Lo que hacen después es determinar dónde están esas personas distribuidas en el mapa norteamericano. Es decir, estamos hablando solo de Estados Unidos, ¿ya? Y ahí identifican cuáles son los estados que están... que no saben por quién van a votar. Y ahí comienzan a hacer un envío dirigido a estos 37 micro perfiles de videos que son noticias falsas y que quieren manipular un poco, digamos, el clima de opinión, si es que la gente quiere o no quiere votar por Trump, ¿ya? No se puede medir si es que Trump ganó por esto o no, pero de hecho es una manipulación que si bien está consentida por las personas, las personas no saben realmente a lo que están consintiendo. La segunda parte, y lo digo breve, así ya comenzamos a charlar, ya opinamos, es que dicen, a ver, un momento, aquí hay un tema en Facebook, tiene que venir Mark Zuckerberg a decirnos qué exactamente, cuál es el rol exactamente de Facebook. Eso le quería preguntar, porque hasta acá medio que le hemos salvado la vida a Mark. Claro. ¿Y por qué está sentado ahí? Digamos, ahora sabemos que es así, pero antes de la declaración que ha hecho esta semana, no sabíamos qué tan era así, entonces realmente hay un consentimiento de las personas. Por lo tanto, Facebook ahí no tendría temas. Pero hay varios temas que se han ido debatiendo alrededor de Facebook. Por ejemplo, lo que llaman hate speech, que es discurso de odio. ¿Qué es discurso de odio? ¿Qué no es discurso de odio? ¿Quién dice que es discurso de odio y elimina el mensaje? Y ahí viene el tema de libertad de expresión. O temas, por ejemplo, como este, no es un leak realmente, o sea, no es una, está consentido. Ellos sabían que estaba pasando eso, le habían dado permiso a Cambridge Analytica. Cuando se dan cuenta, anulan. Pero, ¿a cuántas empresas han dado consentimiento? Pero no se vende, para que quedemos claro. No, no se vende, no se vende. Las bases de datos de Facebook no se han vendido. Hay otras bases de datos que sí se han comprado. Y lo que hacen ahí es, bueno, comienzan a sacar todos los temas que están pendientes. Racismo, violencia, todos los temas que están en Facebook, que se vienen reclamando una posición de Facebook y no la teníamos. Por eso ha sido tan interesante la declaración de Mark Zuckerberg, donde además él reconoce que hay varios errores que ha cometido Facebook y que se da a sí mismo tareas para mejorar e incluso abre la opción de que se regulen las redes sociales. Lo que se hace es mapear individualmente, si hago un resumen ejecutivo, mapear socialmente, se establecen las categorías, terminamos de hacer una radiografía de la población, establecemos también donde hay huecos de indecisión y a partir de acá podemos actuar para inferir, aunque no se sabe, como en el caso Zapata, ¿no? Acá en Bolivia no se sabe cuánto ha influido, ¿no? Pero sin duda es un elemento que está sobre la mesa pre-electoral y electoral. Y por otro lado tenemos un chiquillo de 33 años, porque 33 años para mí es un muy joven empresario Mark Zuckerberg que con esa cara de niño frente a los representantes de un lado y del otro en Estados Unidos daba las explicaciones que él conoce muy pragmáticas frente a preguntas más políticas, también de orden comunicacional y de manejo de la democracia y lo veíamos a él decir, bueno, pero perdón, perdón. Y no cree usted que debería legislarse, ¿verdad? Y de pronto él se encuentra frente a él, pero el mundo en verdad, frente a una línea en la que se supone que estábamos discutiendo de redes que parecía algo técnico y no es técnico, estamos hablando de medios de comunicación, por eso las tengo acá, porque ya estamos discutiendo de asuntos que tienen que ver con principios de la comunicación, por no decir de libertad de expresión, de control de información y de democracia. Correcto, Claudia. Hay un titular en un medio argentino de una columna de opinión clara del tema hace un par de semanas que creo que refiere bien la mirada por la cual el mundo esta semana se ha centrado a ver qué es lo que pasaba en el interrogatorio que tenían los congresistas con Mark, ¿no? Y el titular dice democracia perforada. Ese titular de alguna manera resume el hecho de que, claro, yo no sé si han visto en redes sociodigitales hay esta tendencia de, pero ¿a quién le importan tus datos? Tú no eres importante. Probablemente esto es un tema que puede debatirse a nivel usuario, usuario está muy bien, pero claro, el tema es la importancia que tiene globalmente. O sea, no es menor el hecho de que realmente algunas democracias, ahora se está hablando de la democracia norteamericana y los resultados concretos electorales hayan sido literalmente atravesados por todo el mundo digital y la dinámica de las redes que vivimos constantemente y que efectivamente ha modificado muchos ámbitos de nuestra vida, pero que hoy en día ya se ve que se reflejan en resultados electorales, por lo tanto en gobiernos y toma un nivel de alcance global que no es menor, ¿no? Entonces, si bien es cierto que comparto con Eliana el tema de que el problema no es Facebook como tal, ya hemos llegado a un límite en el que el escándalo global ha tenido que decirnos cómo estamos nosotros enfrentando esta comunicación cotidiana que tenemos a nivel relacional a partir de las redes sociodigitales y cómo está esto afectando nuestra casa grande política, que en general son las democracias estatales y la democracia global. Más o menos, más o menos yo pondría un matiz, porque este joven empresario con cara de niño, 33 años, que responde a todas estas preguntas y pide perdón y dice, bueno, sí hay que normar, pero es más fácil para una empresa grande, va a perjudicar a las chiquitas, dice con una cara de inocente, cuando en realidad este empresario ha comprado grandes empresas para no tener competencia. Por eso también su carita, cuando le dicen, se ha dado cuenta que usted tiene un monopolio, entonces creo que también es Facebook. Y él reconoce por primera vez que es un monopolio, porque hay cinco Big Tech, hay cinco empresas grandes que dominan Internet. De hecho, Internet social, digamos, o Internet de lo que vivimos socialmente, se divide en dos, Google y Facebook. Pero además hay otras, hay tres más que no es que vivimos tanto ahí, pero dominan nuestras vidas. Amazon, Apple y algo que no conocemos mucho acá, Alibaba, aunque algunos sí, que es la gran empresa china que le hace competencia y ya le ha ganado a Amazon. Estas cinco empresas tienen todos nuestros datos. O sea, el negocio de estas empresas, el negocio en Internet, ya no es el comercio electrónico, vender música o vender libros o ropa. El negocio de Internet son los datos. Y cuando nosotros estamos navegando en una página y dice, la página te dice, por si acaso tenemos cookies y uno no sabe qué es, dice, ya, o sea, te informan. No te dicen quieres o no quieres, te informan. Eso significa que están grabando de ahí para adelante, no solo ese momento, toda tu navegación, todo tu historial de navegación. O sea, el problema otra vez, y no es que, o sea, Facebook es terrible. Las cosas que han tomado, las decisiones que han tomado y la mirada que tienen para resolver con inteligencia artificial, por ejemplo, es terrible. Están deshumanizando todo. Pero no solo es Facebook. Y eso es lo sorprendente. Es Twitter, es Skype. Dime un servicio. O sea, todos los servicios concentran tus datos. O sea, de esa manera dicen que son gratuitos. Siempre se ha dicho, entre la gente, digamos, en Internet, que si algo no tiene precio en Internet, en realidad el productor es tú. Es decir, tú estás pagando algo con tus datos, con tu privacidad. ¿Qué tan valiosa es la privacidad? Esa creo que es una de las preguntas que nos estamos planteando. Y que no nace con el propietario de Facebook, sino antes. Estoy recordando un viejo libro en la universidad, La tercera ola de Alvin Toffler, que en su momento para un profesor mío de teoría de la comunicación era el top y que casi toda la teoría de la comunicación se caía porque estaba Alvin Toffler. Bueno, que sí, nos da una pauta interesante y es el valor de la información. Ya decía Alvin Toffler, les estoy hablando de cuando yo era estudiante, cuando era joven y bella, ya se estaba viendo el valor de la información. De que uno va al supermercado y se registra lo que uno ha comprado, a qué hora ha comprado, qué producto al lado de qué, en qué momento. Uno va al otro lado, se registra dónde uno lava el coche, pasa por un supermercado, está la imagen. Es decir, que nuestra existencia de pronto no es sino dejar huellitas, huellitas y huellitas de nuestro vivir y a partir de esta gimnasia uno logra perfectamente obtener una radiografía con mucho detalle, lo que es altamente peligroso. Es que ahí en lo que apuntas, Claudia, hay un tema que no es menor y que también es histórico en términos de política. Siempre se ha tratado de preservar la esfera pública y cómo funcionaba y pensando que la democracia es un bien público, que hay que cuidar. Y si tú te fijas, todas las legislaciones electorales que tienen que ver con campañas, que tienen que ver con periodos electorales, con medios de comunicación, etcétera, etcétera, antiguamente, hace muchas décadas, desde que la democracia se institucionaliza en el mundo, en el occidente, en Latinoamérica, ya trata de cerrar todos los canales de la intervención privada a este bien público, precisamente para cuidarlo, para decir, tenemos que generar igualdad de condiciones, todo tiene que estar medianamente controlado para que esto sea una real voluntad de la gente. Entonces, claro, ya tienes el antecedente ahí. Una vez que surge toda la emergencia de la sociedad de la información, donde efectivamente la información cobra valor, claro, ya están tan abiertos los canales comunicacionales que ya no hay Estado que pueda legislar de forma efectiva totalmente ese tema. Entonces, obviamente, aquí el tema de fondo es que tienes una empresa privada y no una, seguramente serás las cinco que señala Eliana, que es experta en el tema, y algunas más pequeñas seguramente, que están logrando con los datos, y eso a la larga está afectando a nuestros espacios públicos. El tema de fondos es la intervención de unas cuantas empresas privadas en la vida, la opinión pública, las decisiones y finalmente las democracias, cuando esto se supone que en política era un bien público que teníamos que cuidar. Entonces, claro, ahí surgen 20 mil preguntas que tienen que ver con cómo reacciona la opinión pública al momento de votar. Porque no te olvides que en las campañas electorales, lo que se hace ahora, que es la microsegmentación, la nanosegmentación, a partir de estos datos que se extraen, es una práctica totalmente antigua de la publicidad. El tema es que antes te demandaba mucho más esfuerzo de limitar cuáles son tus públicos, ver cómo hacías la propaganda, la publicidad, la cartilla, no sé qué. Hoy en día eso ya es cuestión totalmente tecnologizada y la cantidad de datos aporta que sea tan personalizada la propaganda, que la puedes tener tan cerca. Y claro, con un nivel de ética realmente inexistente, diría yo, porque ya no existe la vigilancia ni la estatal, ya la pública recién lo estamos conociendo y entendiendo y por supuesto lo que rigen son las reglas del mercado al momento de hacer campañas electorales, estrategias políticas, publicitarias, y eso tiene como resultado los gobiernos que tenemos. Ese es el tema que está realmente afectando la opinión pública. De hecho ya en algunos artículos ya se están leyendo expresiones del tipo infocapitalismo, tecnocapitalismo, porque esta es la nueva moneda y hay que volver a diseñar, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Este es un tema que tiene que ver con cómo vamos nosotros a administrar la información, nuestros datos, nuestra libertad, las democracias. Cuando usted hablaba, Verónica, se me ocurría que ya en la interpelación esta semana ya algún representante norteamericano evocaba lo que están haciendo en la Unión Europea, que es comenzar a cerrar las puertas y decir un momentito, aquí vamos a empezar a controlar, a cerrar, porque la información no podemos andar todos sin calzones por todo el mundo, ¿verdad? Porque hay riesgos. Y al mismo tiempo, trasladando un poquito lo que sucede en Estados Unidos, afecta a Europa, afecta acá, afecta en todas nuestras democracias, donde hemos alzado la libertad de expresión como una de las banderas más preciadas en las redes, pero llega un momento en el que esta libertad de expresión tiene un punto de intersección con la regulación. No lo digo yo. Lo dice este empresario de 33 años que ayer después de pedir perdón, esta semana después de pedir perdón varias veces, ha dicho, habría que regular, ¿no? Habría que regular, pero igual vamos, lo que él dice, aparentemente hay que regular, pero vamos a seguir probando algunas soluciones con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es la peor solución si hablamos de libertad de expresión. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es computadoras aprendiendo de sí mismas, ¿ya? Entonces le enseñamos a una computadora, hacemos un algoritmo en realidad matemático y lo que se llama ejercitamos al algoritmo. Entonces le damos casos y de esos casos va aprendiendo. ¿Qué significa? Lo que va a querer, digamos, Facebook es que haya un robot o varios robots que digan, que clasifiquen. Esto es mentira, esto no es mentira, ¿no? En noticias falsas. Esto es hate speech, esto no es. La máquina va a poder decir qué es lo que es hate speech. En realidad, cuando te metes en la tecnología, se pueden hacer cosas maravillosas. Pero hay cosas muy difíciles. Por ejemplo, ha hecho un estudio, un amigo, el Alex Ojeda en Cochabamba, sobre los tweets, los contenidos de tweets del Evo. Y ahí, Zaglia, por ejemplo, una palabra que es lucha. Y lo que tiene que hacer, eso no lo puede hacer un robot, lo tiene que hacer un humano porque necesitas contexto. Entonces lucha, para él, era negativo. Y yo creo que en el discurso de Evo lucha es positivo. O puede ser negativo y puede ser positivo. Entonces... Eso un semiólogo lo puede determinar. Y un análisis de contenido cualitativo, pero... Además culturalmente localizado. Además. Entonces, es un poco difícil entender que un robot pueda llegar a hacer esto. Pero es la apuesta de quien esté en tecnología. Ahora, sí quería hablar de algo. Como estoy en fase paranoide hace seis meses, entonces pienso, ¿cómo puedo...? ¿Esto afecta? ¿De qué manera afecta a Bolivia? O sea, ¿sí tienen nuestros datos? ¿Podrían hacer esto durante las elecciones? No. La respuesta es no. No, por lo menos no ahorita. ¿Por qué? Tienes que alimentar. Yo he tomado el test de Cambridge Analytica en enero. No sé cómo encontré el sitio. Y me salió un resultado que no tiene nada que ver conmigo. De hecho, me dijo que era un hombre. Ya, con un alto lado femenino. Ajá. Y algunos, digamos, algunas clasificaciones que no tenían mucho que ver conmigo. ¿Por qué? Porque en realidad ellos evalúan likes en Facebook y yo había hecho likes a tres productos o sitios en Estados Unidos. Obviamente, solamente tienen cargada la información de Estados Unidos. Entonces, no es relevante para Bolivia. Ahí tendrías que cargar, por ejemplo, la página de Ni Una Menos en Bolivia, la página de, no sé, los Provida, jeans, no sé. O sea, tienes que ver qué es relevante para el contexto cultural. Cargar eso, testearlo, hacerlo otra vez, ¿no? Hacer funcionar. Y si funciona bien, ya está el modelo y puedes comenzar a trabajar con él. Primero, es muy caro. Segundo, toma mucho tiempo. Tercero, toma entender que la matemática es la base de la vida en Internet. Y eso, qué bien, los políticos no lo saben, ¿ya? Creen que la vida en Internet es... ¿Y los políticos que han estudiado matemáticas? No. Yo creo que nadie entiende bien qué es lo que está pasando realmente ahí como para relacionarlo con de qué manera puedes utilizar eso, por ejemplo, para elecciones. O de qué manera puedes utilizar esto para hacer negocios, ¿ya? Entonces, primero, además toma mucho tiempo y toma mucho dinero, ¿ya? Esto ha sido cuatro años. El que ha hecho la filtración, porque nos enteramos de todo esto porque hay un señor que trabaja ahí dentro en Cambridge Analytica, que es vegano y que tiene principios y no sé qué, y entonces decide filtrar, que es el Christopher Wiley, que le ha tenido un hearing, o sea, una declaración de más de tres horas frente a los legisladores ingleses. Y ahí cuenta absolutamente todo. ¿Una suerte de Assange en su categoría? Claro, claro, claro. Son estas personas que no pueden ya con la ética y entonces deciden hacer una filtración. Ha contado cómo se han hecho algunos experimentos con Ghana. Por supuesto, hay un tema de Ted Cruz, que es un... Así llega, digamos, a Trump la historia de que hay Cambridge Analytica. Cuenta cómo ha funcionado esto. Entonces, le toma cuatro años. O sea, no digo que nos tengamos que calmar, pero lo que digo es que no entremos en fase paranoia de común. Yo estoy con temas de seguridad, que ahora quiero ya botar celulares y todo. Creo que sí hay que estar muy atento, pero no... O sea, atento a que comiencen a pasar cosas raras en las redes sociales. Por ejemplo, ahora la presencia de bots. La gente ha estado mirando que en Twitter hay muchas cuentas falsas que están siguiendo. No entendemos para qué. Eso está bien. Es bueno decir, me está siguiendo mucha gente. Es raro. ¿Qué está pasando? O he sentido algo como que me han sugerido cosas que no me habían sugerido antes y de tema político. Tendencias publicitarias, informativas. Hay que estar atento, pero toma tiempo y toma dinero. O sea, no es tan fácil y hay que entender. Yo he tomado un curfícito de algoritmos, no he entendido nada. Es base matemática pura. Es otra cabeza. Es gente que piensa el mundo de manera matemática. Pura. Es otro espacio. Entonces, creo que... No digo que no vaya a suceder acá. De hecho, han sucedido cosas en América Latina. Pero... ¿Cómo qué? Ha habido un trabajo de cambio de analítica en México. México. Brasil, ¿no? Creo que Brasil también. Entonces, porque es una empresa que obviamente no solo vive de venderle para el Brexit y para Trump. Sí, matemática pura y dura, pero de pronto estamos hablando de principios, de la información, de la comunicación y de valores democráticos otra vez, ¿no? Totalmente. Y de hecho voy a ser un poco de abogado del diablo, aunque no... ¿A quién va a defender? Venga, venga. ¿A quién va a defender? La Eliana ha dicho esto que lo comparto, que dice, menos mal que muchos políticos no saben de este tema. Lo comparto, es correcto y me parece más bueno que así sea. Pero claro, es la sensación que me deja el interrogatorio que se le hizo a Zuckerberg, que yo lo miraba y claro, eran como dos idiomas distintos. Eran políticos interrogando empresarios. Sí. Ahí me preocupa, obviamente hay que mirar todo el espectro, cómo los empresarios están viendo el espacio público. Porque obviamente es un poco lo que pasa lastimosamente en la vida. El que tiene una lógica privada trata de que su lógica privada prime en el espacio público. El que tiene su lógica pública, es un político, no entiende o trata de que se entienda de esa manera las lógicas privadas. Ese es el problema ahora, que se han cruzado tanto estos espacios a nivel global, incluso virtual y digital, que claro, es muy difícil segmentarlos y seguimos aparapetados en nuestras lógicas de que eran políticos congresistas que obviamente preguntaban por la democracia y lo público quienes estaban interrogando y quien respondía era un empresario que cumple muchas de las características de una nueva generación global que también es necesario que entienda el valor de la democracia. Le hicieron preguntas, ¿cómo usted estaría dispuesto a generar alguna tecnología para cautelar la democracia? Y claro, él en una honestidad abrumadora que creo que ha sido parte de la polémica, dice, es que no entiendo a qué se refiere. Algo así, ¿no? Estoy parafraseando. Entonces, claro, los otros políticos, pero es que cómo no vas a entender si eres un ciudadano y la intervención de tu empresa privada ha generado un quilombo de nivel público global muy complicado y está poniendo en riesgo las democracias que para bien o mal políticos y políticas han venido construyendo junto a la sociedad históricamente. Entonces, claro, me queda esa duda de que el otro yo entiendo su perfil, me parece muy bien, pero miraba un poco a la democracia como, le entiendo, buscaba algunos valores que quizás se pueden compartir, sociales, públicos, pero no entendía lo que realmente estaba afectando lo que él había producido. No deja de ser un ciudadano norteamericano con sus condicionantes, bajo sus coordenadas, ¿no? Alguien decía en un artículo norteamericano que Zuckerberg el segundo día llegaba a una corbata más oscura, pero salvo eso, el discurso era lo mismo, mientras que los representantes senadores habían ido, habían consultado con esos que también son especialistas y tienen la mente. Hay que cruzar y a ver cómo eso se teje con lo que está sobre la mesa y es las informaciones, no solamente nuestra información, sino es nuestras decisiones, nuestro pensamiento, o sea, se cruza una hiperinformación y al final del día la salud de nuestras democracias y nuestros derechos. Sí, y yo creo que lo bueno de esto es que está logrando poner el tema finalmente en agenda, porque ese es un tema, la gente que está en internet, la gente que trabaja en tecnología, sabe que este es el tema hace muchos años, décadas, pero está muy cerrado en su mundo, ¿no? Como lo que tú decías, es un mundo encapsulado, es el mundo de los tecnólogos nerds, geeks, ahí, ¿no? Y es la lógica que está dando las reglas del mundo. O sea, para un poco explicar, darles un ejemplo que a mí me ha sorprendido, lo he escuchado a Jack Ma, que es el CEO de Alibaba, diciendo esto. Nosotros, a ver, dice, ¿no? Nosotras somos, nosotros los empresarios tenemos datos de las personas y los datos tienen valor comercial. Alguien los quiere comprar. ¿Por qué no vamos a hacer negocios con ellos? O sea, por la privacidad, compañero. Y esto lo dice en un foro, en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio. Y la gente que está ahí, que son representantes de gobiernos, lo aplauden. Entonces, es como, es otra lógica, es otro mundo ya alegado. Es bueno estarlo discutiendo, tratar de entenderlo lo más que se pueda y a partir de eso tomar las decisiones más sanas. Y siempre, creo yo, pensando primero los derechos de las personas, porque son los más débiles, los actores, digamos, del ecosistema. Los más débiles son las personas, son la ciudadanía. Las empresas tienen mucho poder. De hecho, son las que dicen que se hace en Internet. Los gobiernos tienen menos poder, pero tienen igual poder. Y los académicos tienen un poder reservado, los académicos que trabajan estos temas. No aquí, fuera. Y las personas, los usuarios, son quienes son los más débiles del sistema. Por lo tanto, hay que preservar principalmente los derechos de las personas. Después, pensar los derechos de las empresas, de los gobiernos, etc. Sobre esta base, y para quien nos esté viendo en este momento, podríamos dar un par de tips de, bueno, en medio de todo esto, alguna recomendación. Cierro mi Facebook, Twitter, me cuido, leo, un par de... Es sano no estar en redes sociales. Pero si ya estás y tiene un valor para ti, sentimental, de trabajo, etc. Hay gente que trabaja y hay gente que se comunica con sus familiares a través de ciertas plataformas. Aprende a mirar cuáles son los filtros de privacidad. Mark Zuckerberg, que lo vamos a seguir mencionando todo el mes, ha dicho, y es correcto, Las personas son dueñas de sus datos y pueden manejar su privacidad como gusten. Es verdad. Las herramientas de privacidad están en Facebook para decir, quiero que vean esto, no quiero que vean esto, etc. Entonces, mi primera, resumiendo, mi primera sugerencia sería, si puedes vivir sin Facebook, salte. Por ahí es bueno, por ahí mejora tu vida. Si no, aprende mejor la herramienta. Y no solamente Facebook, el resto de cosas que usas. Y principalmente, cuando comienzas a aprender esto, te das cuenta que hay algo que se llaman tecnologías libres. Y las tecnologías libres respetan más los derechos ciudadanos. ¿Qué nos dice de Twitter y de WhatsApp? Twitter es más respetuoso. WhatsApp es un poco más respetuoso, menos respetuoso que Twitter, un poco más respetuoso que Facebook. WhatsApp le pertenece a Facebook. Instagram también le pertenece a Facebook. Es la misma lógica de negocio. Además, es más grave. Porque, digamos, en Europa no es legal que la base de datos de WhatsApp se junte con la base de datos de Facebook. Porque termina siendo potencialmente un perfilamiento muy delicado de las personas. Acá sí se puede. Pero se puede tener un comportamiento. A ver, en WhatsApp, porque hay muchos grupos que no tienen, no están en el grupo de la zapatería, del curso de los chicos, etcétera, etcétera. Tal vez tener cierto rigor en la comunicación. Sí, o sea, no compartas nada demasiado íntimo. Algo que tú no quieres que se sepa, así sea una tonterita, no lo digitalices. Si lo grabas, lo filmas, le sacas foto, ya está en algún lugar, normalmente. Y si no está, puede estar, porque está digitalizado. Estoy comenzando a asustar. Sí, sí, estoy en fase paranoica. Y no tengo Facebook, yo tengo una vida real, pero tengo WhatsApp. Pero tienes WhatsApp y tienes celular y en tu celular tienes seguramente un Gmail o un, ¿no? Y sobre todo tienes un GPS y también a veces de tanto en tanto en tu WhatsApp te mandan un link extraño, haces clic, te has contagiado de un virus, alguien puede tener todos tus contactos, etcétera. O sea, si quieres hablar con dos deditos que también va a empezar a, ya está, ya está. Es complicado. Voy a tratar de correr, un poco para terminar la paranoia. Estaba recordando que hay un columnista del New York Times que revelaba que había utilizado esta aplicación para mí. Había descargado del propio Facebook los datos que tiene de uno, ¿no? Que es una práctica que empezó a salir en redes sociodigitales. Y él mismo se declaraba sorprendido porque decía, no solo encontró mi información en Facebook, sino ha encontrado también mi lista de contactos de mi iPhone. Eso por un lado. Luego por el otro, no dejar de lado que en las declaraciones de esta semana, Mark Zuckerberg ha admitido que tienen información no solamente de la gente que está suscrita. Eso quedó así como pendiente, como la gran bomba de, pero entonces, ¿cómo puedes tener información de gente que no está en Facebook? Si ya nos parecía escandaloso el hecho de que tengan de la gente que habíamos dado y aceptar a los términos y condiciones, lo otro ya era tremendo. Y él quedó en mirarlo, en ver cómo se iba a solucionar, en ampliar información, porque además las respuestas eran muy escuetas. Pero volviendo al tema que decías, y ya para concluir, tiene que ver un poco con este, yo comparto mucho que esto ha servido finalmente para pedagogizar sobre el tema. Y eso no es menor. Este era un tema que se hablaba hace muchos años, por lo menos en nuestra pequeña sociedad digital boliviana, pero claro, no tenía tanta relevancia. Hoy en día que tenemos titulares a todo nivel, que tenemos este programa y demás, la gente ya está mucho más consciente de qué pasa realmente en Facebook. Y esa conciencia no es menor porque te aporta a hacerlo realmente, tener una comunicación más responsable. Yo creo que vamos a volver más tarde que temprano a las instituciones y a fortalecer las instituciones menos digitalizadas, porque vamos a entender que desconectarse también va a ser una virtud en la sociedad del futuro. Y vamos a volver a tratar este tema en esta mesa, en La Razón. Quiero agradecer a Eliane Quirós y a Verónica Rocha por la información que nos han dado. Son dos columnistas de La Razón. Le invito a usted a seguirlas en sus propuestas quincenales. Le invito a leer La Razón. Le invito a seguir con este tema. Esto no hace sino comenzar. Y yo ya me asusté. Ojalá tomemos las previsiones necesarias, porque es un valor actual. Cuál es nuestra información, es nuestra vida. Y no sabemos, si no sabemos comportarnos, ponemos en riesgo no solamente nuestra privacidad, sino los marcos generales de nuestras democracias. Hasta aquí la entrada. Nos vemos la próxima semana. Y la promesa de que vamos a volver a abordar este tema. Que tenga una linda semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!